Bueno mi gente, soy Carlos Iriarte de Onca Studios, estamos arrancando la producción de este video, ya no soy la tonta con Zay García, un poquito exhausto, porque lo que se envía nos ha sido un poquito truncado, pero bueno, más adelante van a ver de que se trata esto, ya no soy la tonta, una historia un poquito fuera de lo común en la música popular, pero vamos con esta gran artista venezolana, Zay García. Hola que tal amigos, les saluda Zay García, ya estamos acá en el primer día de grabación de mi tema promocional, ya no soy la tonta, ha sido un día largo, un día de un harto trabajo para poder llegar hasta acá y realizar este trabajo, espero les guste y espérenlo pronto. ¡Acción! Hola que tal, estamos aquí grabando el segundo sencillo de Zay García, mi papel es detective y estamos buscando una persona muy importante para Zay, lo van a encontrar en el video para que no se lo pierdan, espérenlo. Estuve dando como puerco, pero todo sea por sacar la grabación adelante y que todos puedan disfrutar de esta bonita canción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!